¿Qué es la historia de la humanidad? Yo creo que no hay que perder de vista ese enfoque global, porque creo que la historia de la humanidad es una historia de ir venciendo resistencias biológicas, resistencias vinculadas a la naturaleza, resistencias vinculadas incluso a acontecimientos que en otros momentos de nuestra historia le hemos dado la vuelta y que ahora atendemos, cuidamos y sobrellevamos en un sentido positivo. Este, para mí, es uno de ellos. Yo creo que el núcleo, situar el núcleo en la conciliación y situar el núcleo en la maternidad es lo que nos puede ayudar a ir desentrañando el nudo de la discriminación, que no afecta solo al salario, pero también afecta al salario. Decía antes que yo aprobé el plan concilia y es verdad, yo siempre he dicho que en mi caso lo aprobé en defensa propia. Tengo tres hijos, una mujer que trabajaba y además en aquel momento ganaba más que yo y por tanto o me arreglaba en mi trabajo o tenía serios problemas como que nadie recogía al niño o cosas de estas. Por tanto, en mi caso, ya no solo fue un problema de convicción o no, fue un problema, como digo, de defensa propia porque no tenía otra alternativa que buscar un plan de conciliación. Creo que además, en ese momento, yo era ministro y yo creo que en algunas cosas tengo la concepción de que los poderes públicos en algunas cosas deben de ser ejemplares, en el sentido de dar ejemplos. Creo que si tú predicas algo en lo que crees, lo de predicar con el ejemplo sigue siendo una cosa que es bastante positiva y tiene bastante resultado. Yo creo que esto de decir que no hay que conciliar, pero no, yo no, porque es que estoy muy ocupado, bueno, como una de dos, o no te lo acabas de creer, o estás pensando que los demás están menos ocupados o que su trabajo es menos importante en el estudio. Creo que estas cosas se pueden corregir, se pueden cambiar y se puede incrementar el abanico de libertad de elección porque mucha gente piensa, bueno, la mujer está discriminada porque ha elegido cuidar a su hijo en lugar de dedicarse a su carrera profesional. Bueno, si esa elección es una elección libre, es decir, que ha elegido la mujer y en otras ocasiones lo ha elegido el hombre, estadísticamente nos daría un resultado muy diferente al que da, porque qué casualidad que mayoritariamente son las mujeres las que eligen sacrificar su carrera profesional por el cuidado del hijo en lugar del hombre, que hay muy pocos casos. Por tanto, incrementar la libertad de elección de las parejas, de las mujeres, de las familias para ver en qué momentos o cómo se organiza el trabajo y la vida familiar para ser compatible el sacar adelante una familia y sacar adelante una carrera profesional. Yo creo que eso es posible y el hecho de que sea posible nos debe de obligar a que sea una realidad. Muchas gracias por los cinco minutos trabados. Gracias, señorías. Muchas notas, excelencia. Bueno, María Corrés, es tu turno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por que nos estén dando la oportunidad a José y a mí de estar con mis filiados ahora y de leerles un platico. Me encanta estar aquí. Bueno, estoy estudiando en física, me he dedicado a la enseñanza, pero también me he dedicado, bueno, tenemos doce hijos en común y soy madre de familia supermonerosa, gracias a familias como nosotros y familias con hijos. España va a poder sobrevivir a este cambio demográfico que estamos viviendo. Yo quería recalcar en todo la gran labor de la familia en esta sociedad. La familia es la base, la célula de la sociedad y nosotros estamos educando, criando, educando, sirviendo a unos hijos que en un futuro van a constituir esa sociedad. Entonces, al Estado, a las, bueno, a todas las empresas, a esta misma sociedad, les interesa muchísimo que estas personas que llegan a formar parte, pues, de la vida laboral, de la vida social, sean personas sin interés. ¿Dónde se forman estas personas? ¿Se forman en casa? Entonces, nosotros estamos formando personas que son ciudadanos, pero los ciudadanos son personas, ¿no? La persona, tenemos una altísima dignidad de toda la creación, aunque hay tantas bellezas, el hombre puede tantísimo, hay tantos avances científicos, la persona es lo que más vale. Entonces, hay que cuidarla. Si los políticos lograsen arrodillarse, ¿no? Humillarse y servir, su papel está en servir, ¿no? Igual que nuestro. Sería de esas personas que son ciudadanos, pero personas también con familia y con unas preocupaciones y unos estilos de vida, pues, entonces, sería mejor, yo creo, ¿no? Lo primero que hay que poner ahí sobre el tapete es que somos personas y que la persona tiene una gran dignidad. Los valores que las empresas están, o en la vida social, están pidiendo, ¿no? Incluso cuando haces una entrevista de trabajo, ¿no? Son valores que te enseñan en casa, ¿no? En casa, en la nuestra, por ejemplo, cuando hay tanta gente, pues, es el valor de la disciplina, el valor de la confianza, el valor de servir a los demás, de los encargos. Entonces, tratamos de educar a personas íntegras, ¿no? Que luego van a ocupar puestos de bastante categoría en la sociedad, pero no de bastante categoría, pero lo van a hacer con amor. Yo quería recalcar esta palabra. El vamos para amar, que en definitiva es todo lo que queremos nosotros. Si la persona está creada, somos así para amar y ser amados, ¿no? ¿Dónde se halla esa ternura? ¿Dónde se halla en la familia y fundamentalmente en la madre? Yo cuando me casé no tenía ni idea de esto. Era una enamorada de mi profesión, me dedica a la educación física, a toda la arena. Me encanta la actividad física y el deporte. Y también lo saco aquí y lo pongo encima de la mesa porque creo que es una buena forma de conciliar también vida familiar, hacer deporte juntos, ¿no? Y actividad física juntos, porque une mucho. Hay mucha comunicación, llegas a conocer a los hijos, se les esfuerzan de muchos, con muchos valores, morales, ¿no? Entonces yo no tenía ni idea. Pero como mujer, os puedo decir que el pilar de mi casa es lo que yo quiera o no quiera. Como mujer, no porque yo valgo o porque no lo valgo, ¿no? Pero siempre estoy... Sosteniendo el pan. De vez, tengo un tentencioso que va para adelante, va para atrás y todo el mundo se apoya en mí, ¿no? Yo creo que las mujeres tenemos este papel, ¿no? Yo creo que estamos ahí para dar esa ternura, para dar esa armonía a la sociedad, para dar esa visión de mujer y para educar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente quería haceros reflexionar un poquito sobre este valor del ciudadano-persona, de hombre-mujer, mujer-persona, mujer-madre, el valor de la familia, que es donde se cuente la educación íntegra de los ciudadanos, ¿no? Y luego, pues hablar un poco de la actividad física como medio para conciliar. Desde luego en casa, todo menos la conciliación del sueño. No hemos tenido que dormir en 20 años, casi, ¿no? Pero bueno, todo lo demás lo hemos intentado y yo creo que teniendo un objetivo común y un proyecto de vida, ¿no? En nuestro caso es que nuestros hijos sean personas buenas, honradas, íntegras, que sean capaces de servir a los demás, ¿no? De vivir en sociedad y de aportar positivo a la sociedad. Entonces, yo creo que el Estado, los políticos, las empresas, tendrían que ayudar a la familia. Somos muy vulnerables, ¿no? Y que somos una voz que no grita, que estamos en el silencio, con una sonrisa, porque son nuestros hijos, que tenemos todo el derecho del mundo a educarles a ellos, no que los políticos se eduquen a todos, ¿no? El político con continuidad. Y bueno, que tenemos que estar al lado del jefe de la casa, ¿eh? Para, entre los dos, tirar de ese carro tan importante y tan ambicioso como es la familia y, en nuestro caso, una familia tan numerosa. Muy bien, pues muchas gracias, Mariela, por tu interacción. No, sincera y sincera en el corazón. No, claro, tú compartes mis consultorias con el señor Mariela, con el señor Mariela, y yo confía a su vez con la copilla de Diego Costa, con el señor Mariela. Que más, quedan muchas horas de arrabia deportiva y muchas contadas de presa deportiva en España. Doctor Villamón, su turno. Bueno, muchas gracias por la invitación a este debate. Darme enhorabuena por la invitación a la Minute Watch y a todas las instituciones que participan. Después de lo que ha dicho Mariela, yo referendo a todo. No tengo nada que añadir, porque yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Bien? No hace mal. Entonces, tengo dos equipos. Como ha dicho Antonio, en casa tengo un gran equipo, y luego tengo otro equipo fuera, como responsable médico de fútbol, que también absorbe el hecho. ¿Entonces? Entonces, yo lo que quería poner un poco énfasis en esta... ...